Hola, soy Erika López, asesora de Education USA para la ciudad de Medellín. Y en el día de hoy los queremos invitar a nuestra feria anual de Education USA STEM, Ciencia, Ingeniería y Tecnología, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo de 5 a 8 de la noche en el Club Unión Medellín. Allá podrás encontrar universidades tales como North Carolina University, Syracuse University, entre otras 16 más. Como dice nuestro slogan, si lo sueñas lo puedes lograr. Te esperamos.